Música Estamos con el ingeniero físico de la Universidad del Cauca, Chesman Fabián Urresti. Gran sorpresa ver un físico profesional en Suárez, Cauca, en la institución educativa agrícola, técnica agrícola, ¿cuál es su aporte académico aquí? Realmente me llama mucho lo que es la docencia, a pesar de que soy ingeniero y debo ser aplicativo, quise desarrollar un poco lo que es la docencia para interpretarla en los estudiantes y explicarles la facilidad que tiene, no tomarla como una materia compleja en la que se puede aportar mucho. Yo quiero aportar mucho para los estudiantes y mostrarles que es algo fundamental y algo esencial en la vida y no es algo que deben abarcar, que la física solo es de once y hasta ahí nomás deben llegar. Y ese es el punto. Maestro, aquí el marco institucional es el marco de la agricultura y el marco ecológico. Dentro de esa formación, ¿cómo está articulado usted? Yo trato de relacionar, la física es todo, está relacionado todo lo que podemos ver en el medio ambiente, los cambios climáticos, cambios de estado, de estaciones, eso relaciona toda la física. Entonces yo trato de relacionarlo con la matemática, porque la física debe estar acompañada de la matemática para encontrar un contexto adecuado. Trato de no complicarla y darle facilidad a que los estudiantes puedan entenderla. Y desde su contexto, ¿qué le dice a los estudiantes del cambio climático? ¿De dónde viene y para dónde va? ¿Hasta qué punto somos responsables? ¿Y qué podemos hacer para que las cosas mejoren? Claro, ahí está el punto, ese es un punto esencial. El punto esencial aquí es que notamos por medios de comunicación, por información, que se ha venido alterando el medio ambiente. Y una relación de eso es a la gran cantidad de emisión que se genera de CO2. También sabemos que la capa atmosférica tiene unos agujeros, la capa de ozono, por lo cual entran los fotones o rayos de luz. Y luego empieza a haber una interacción entre cambios climáticos, o sea, se queda la energía aquí dentro, se acumula y genera gran calor. Pero por la ley de la termodinámica sabemos que debe haber una conservación de energía y entonces vemos también los fenómenos de agua, o sea, cambios climáticos que generan bruscos, como fenómeno del niño o fenómeno del anismo. Con usted tiene que ver, de alguna manera, algo que está encima de nosotros, que es el fenómeno del niño. Toda esta región suroccidental se va a ver afectada por ese fenómeno donde el Pacífico es el gran responsable. ¿Cómo nos estamos preparando para el fenómeno del niño? Y usted, ¿qué le cuenta a los estudiantes de cómo lo van a poder percibir? ¿De dónde viene? ¿Cómo se forma? ¿Y cómo podemos enfrentarlo de manera satisfactoria? Es una pregunta muy compleja. Yo lo que trato es decirle a los estudiantes de que por favor tratemos de evitar un poco esa emisión de gases. Una cosa es, por ejemplo, el exceso de consumo de energía. Sabemos que aquí aprovechando que tenemos la represa, la represa que nos genera energía, que la consumimos, pero debemos saber, a pesar de que la tenemos, no quiere decir que podemos derrochar al máximo, sino saber ahorrar, saber ahorrar esa energía. Maestro, con sus estudiantes, concretamente, ¿cómo siente que ellos van a enfrentar el fenómeno del niño? Y si lo tienen claro, porque de alguna manera va a tener que ver con sus cultivos, los que están cultivando, que es a lo que uno, en el mejor de las apuestas diría, estos pelados van a salir a cultivar sus parcelas o a confronterse con parcelas de algunas cercanas. Sí. Entonces, para afrontar el fenómeno del niño, los muchachos están haciendo precisamente lo bueno del colegio, es que es agrícola y están trabajando bastante en zonas adversas. Esa es una gran, aparte de apertura, digamos así, una gran ayuda que están generando ellos, automáticamente con el hecho de la siembra de cualquier producto. Y, pues, en cuanto a afrontarlo, uno les explica que los cambios han venido bruscamente y que van a ir empeorando. Porque, a pesar de que nosotros ponemos de nuestra parte, hay personas que no, por falta de conocimiento, por diferentes factores, no aportan al medio ambiente. Y entonces, de todas formas, se está alterando el medio ambiente. Uno trata de explicarle a los estudiantes los cambios que se van a generar y las consecuencias que trae esto. Son muy grandes. De aquí a unos años vamos a tener unos problemas, incluso para poder salir a darle, digámosle así, la cara o la espalda al sol, como se dice comúnmente. Pues, gracias por su tiempo. Gracias por apoyar a los estudiantes y felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. No, por favor. La lupa.